Yo sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que yo estoy acá, dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti